¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer? Eh, no me ando con chiquitas. Esta noche alguien del público se puede llevar un coche. ¡Hala! ¿Qué coche? Está ahí fuera, míralo tú. Es un pepino, ¿eh? ¿Es este? Sí, es ese. Un pedazo de coche. ¡Hala! ¿Es este coche? ¿Alguien del público? ¿Alguien del público? Por favor. Es que antes de cinco minutos alguien del público puede tener un coche. ¿No has dicho qué coche? Este coche, una ulica. Bueno, pues, Ana. ¿Yo? Tú eres la encargada de decidir quién juega con Don Rogelio. Un cudor de flexicar. Y es... ¡Memi Katana! ¡Vamos, Memi! ¡Wow! Mi Katana aquí viene. Le puede llevar... Un poche de flexicar. ¡Memi! ¡Memi, ¿no? ¡Memi! ¡Memi, Memi! ¡Memi, no! ¡Memi! ¡Memi! Ahora le preguntamos, ¿Memi o Memi? ¡Memi! ¡Memi ponía, creo! ¡Memi! 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 Ahora que nos diga Memi, nombre muy simpático. ¿Dónde está Memi? ¡Memi! 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 ¿Puedo saludar? ¡Siempre! Saluda a un amigo mío, Jordi, catalán. Está a favor de la independencia. Tiene 40 años y vive con sus padres. ¡Memi! ¿Qué tal? ¡Memi! ¡Encantada! Encantado. ¡Memi! 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 ¡Nemi! 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 Soy de Rumanía. ¡De Rumanía! ¡Vente aquí, vente aquí! ¡De Runa mía! Aquí, ponte en esta parte. ¿Hablas bien español? Sí. Sí. Como todos los rumanos que hablan perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 18 años. Bueno, entonces hablas perfecto. Y además, siendo de Rumanía... Conocerás. No, no, porque el rumano es un idioma complicado y el español a ellos les resulta más o menos fácil. Tampoco está diciendo usted nada del otro mundo ahora mismo. Estoy diciendo que este juego a lo mejor le conviene a ella precisamente. Bueno, yo voy a explicar las reglas. Es muy sencillo, Nemi. Tú te puedes llevar un pedazo de coche. Yo voy a decir un número de nueve cifras. Si usted me dice el número de nueve cifras, se lleva el coche. Más sencillo que el juego del calamar. Y sin matarte. ¿Vale? Vale. ¿Estás nerviosa? Sí, mucho. Tranquila. Ana. ¿Qué? Yo canto fatal. El otro día fui a un karaoke mandocita para diciembre. No te creo, no te creo. Le guíe a usted el ojo. No será para tanto. Entonces... Canté las 40, vomito el caballo. Vamos. Nemi. Estuvo expectante. Este es el número. Lo está viendo todo el mundo. Lo digo y cuando diga ya, usted lo puede decir. 8, 2, 0, 6, 4, 7, 3, 0, 2. Ya. 8, 2, 0, 4, 6. Ya no lo sé más. Muy difícil, chicos. ¿Tienes cuántas oportunidades? Tienes cinco oportunidades. Le voy a dar cinco. Vale. Hemos gastado una. Olvídate de la tele y concéntrate en... Nemi es un nombre muy bonito. Y Ana Mena igual. Ana, menos mal que no te llamas Filo. Bueno, sería Filo. Bueno, vamos otra vez, entonces. Segunda vez, Nemi. Toda España lo ve menos usted. Sería demasiado fácil, ¿verdad? Sí. 8, 2, 0, 6, 4, 7, 3, 0, 2. Cuando quiera. 8, 4. ¡Oh! ¡Yis! ¡Ay! Necesitas utilizar una regla nemitécnica. Es que son muchas. Claro, pues, como te quedan tres rondas... En cada ronda... Quédate con los tres primeros. Claro. Luego con los tres segundos... Tranquilidad, un poquito de música, ¿vale? Un poquito, un poquito. En cada ronda aprende... Es usted una amarga fiesta. Estoy dando dinero y viene bien el coche. El coche en una época de crisis. Que estamos fatal. Yo ya he visto un compro bronce. Venga, tranquila. Es el mismo. Nemi. 8, 2, 0, 6, 4, 7, 3, 0, 2. 8, 2, 6, 7... ¡Ay, Nemi, no! Es muy difícil con la presión del directo. Con la presión es complicado. Con las 10 y 40 de la noche estamos en directo. Muy complicado. Quedan dos. Quedan dos. A lo mejor es que en Rumanía tienen otros números diferentes. ¿Quieres ver el coche? Vamos a ver el coche. ¿Eh? ¿Lo tenemos ahí fuera? Vale, bien. ¿No lo quiere ver? No, no, no. Si no lo quiere ver. Ella lo que quiere es memorizar esto. Esto es bueno. Esto es bueno. Venga, no... No, no es de primar. Yo lo de primar no lo entiendo. El otro día entré con 15 euros, salí con 20 y un cinturón. No lo entendía. ¿A que sí? Es tan barato que si te vas sin comprar nada, pita, ¿eh? El otro día pago con 5 euros y me dice, ¿no tienes algo más pequeño? Rémi, la pobre está que no se ríe de normal. Se me está jugando un coche. ¿Esta es la cuarta? La cuarta. No le podéis dar dos más o... No, no, tiene que ser... Son 5... No podéis dar síntesis. El jefe está callado allí. Son muchas ya. No le quiero líos, ¿no? Jorge, dos más. No, no puede ser. No puede ser. Son 5 veces. Esta es la cuarta. Quédate con un bloque. Bueno, yo es que parece muy fácil, pero es fácil de estar aquí a nada. Ana, Ana. Que me da... Que estoy más nerviosa yo que ella. Tampoco... 8, 2, 0, 6, 4, 7, 3, 0, 2. Ya. 8, 2, 0, 6, 4, 7, 3, 0, 2. ¡Toma! Qué bueno. esto esto es bueno oye pero que no me lo puedo creer pero si la anterior ha fallado el tercer número ya ves pero ahora alucinando nunca en mi vida he ganado nada nunca has ganado pero no tengo carne pues si quiere vender es de verdad claro que es de verdad está usted feliz el coche es suyo estás contenta estás feliz sí sí claro no bueno no sabes qué vas a hacer todavía bueno a lo mejor lo puedes vender bueno también te lo puedes sacar pero claro que es un cochazo no viene con chofer ya es demasiado pero bueno yo creo que hoy es un día de suerte para ti en mí te ha gustado sí muchísimas gracias por todo está feliz de la ciencia lo que quieras hacer ahora bueno bueno bueno